Hola amigos, buenas tardes, espero que estéis todos bien. Bueno, quería enseñaros la última navaja que he adquirido para tener en la colección de navajas estadounidenses, pero que también pienso utilizarla, no solamente tenerla como para mirarla de vez en cuando, ¿no? Bueno, es de la marca Rook Rider, es una marca económica que me gusta, pero que tiene bastante calidad, ¿no? Produce desde hace ya tiempo en China, pero tiene, como os digo, mucha calidad en lo que hacen, ¿no? La marca es americana, estadounidense, y se preocupa por que sus piezas estén bien acabadas y que estén bien, ¿no? Tienen muchísimos seguidores en el mundo y yo veo muchísima gente que, en Estados Unidos, que también tiene buenas colecciones de esta marca y todos son conscientes de que desde hace ya tiempo, pues, pues lo producen en China, ¿no? Aunque hay también polémica con eso, pero vamos, que tiene calidad. Bueno, es en acero carbono, son una serie que consideran las clásicas y esta es en mi carta negra. Viene en una caja, como veis, en una caja de cartón, con una especie ahí de imán. La verdad que es una presentación que es muy agradable y muy bonita. La navaja luego viene aquí en este papel. Y es esta, concretamente. Es una navaja, la denominan Seahorse y se especifica para tallar. Luego vamos a ver las hojas y vamos a ver el por qué la denominan así, talladora, ¿no? La navaja tiene, como veis, acabados. En este lado aparecen dos hojas y por aquí una en mi carta negra. Ahí se ve bien el logo de Rook Rider. Y con estos detalles, también no sé si se apreciarán bien, en azul, en este azul oscuro, agradable. Muy bonito, la verdad que es una navaja muy elegante de aspecto. En la mano llena muy bien lo que es la mano. Tiene tres hojas, como vemos aquí. Una hoja principal, que es muy característica, y dos hojas. Dos hojas también accesorias, más pequeñas, ¿no? Bueno, las hojas son de tipo pen, de tipo pluma. Venía con una capilla y todavía creo que se tiene, que la tiene de aceite. Yo todavía no la tengo utilizada, ni la tengo reafilada. La hoja viene bien afilada. He visto que está bien afilada. La verdad que se empuña muy bien. Bueno, esta hoja, esa hoja tiene, pues, cerca de los cuatro centímetros. No llega todavía a los cuatro centímetros. Y es una opción muy buena para trabajo de detalle, la verdad, para trabajar en detalle con madera. Cierra ahí primero, en 90 grados, y luego ya cierra perfectamente. Tiene el pistón, este es algo más suave, la otra va más dura. Pero este está bien, o sea, no se cierra accidentalmente. Esta es la otra hoja. Igual, cerca de los cuatro, aunque no llega. Y la hoja principal, que es, tiene una forma curiosa, también cierra ahí. Este va más dura, mucho más duro el cierre que tiene aquí el pistón, que lo hace también más, más segura. Bueno, la hoja, en inglés, yo no lo miro mucho, es one clave, o algo así, acantilado. Tiene una caída prolongada, no tan acusada como las de pie de oveja, la de pico del oro, pero es una caída que es prolongada, con un corte recto. Y esto hace que sea muy apropiada también para tallar, para marcar, y para tallar en detalle, sobre teniendo la pieza en la mano, porque también nos permite apoyarnos con el pulgar en esta zona y hacer fuerza a la hora de trabajarlo. Entonces, es una navaja que, la verdad, tiene muy buen aspecto y que, bueno, la verdad es que yo tenía ganas de tenerla, también incorporarla a la colección. La verdad es que está muy bien. Espero a ver si hago algún tipo de trabajo y la veo cómo funciona. Espero que os haya gustado. Darle a la campanita, al me gusta y suscribiros si os parece interesante. Un saludo, amigos.